TENEMOS 10 BOTIQUI, NO TENEMOS Casi prefiero a los soldados con armas que a los bichos invisibles Y por buenas razones Aquí Bravo 12, estamos en posición Entendido, Bravo 12, informe cada 10 minutos Afirmativo, Bravo 12, corto No hay que encender la linterna porque no pueden ver Pero aquí la idea es, tomarlos por sorpresa Sin que ellos comiencen a disparar Por ejemplo Nope Yo no hay nada Vamos a echar más allí Easy kill Easy light Toma Uh Uh Mira todo lo que tenemos aquí Vamos a chazar Uff Puede ser otro Sin cámara lenta eh Pueden ser un poco más obvio Abriendo la puerta digamos que El no me ha visto todavía A ver, tenemos balitas aquí Muchas balas de hecho Muchas balas de hecho Hmmmm Se usan eco Pongo al lado Esto Esto debería funcionar Esto debería funcionar Señor Mavs Me recibe Señor Mavs Hijo de pio ¿Dónde está ese idiota? Joder Vamos a tener que hacerlo por las malas Vale Encontrad el servidor y reiniciadlo Obvio no? Siempre tenemos que ser nosotros Nunca puede ser Alguien más Aquí es por donde fue el gordito O sea que no me acuerdo donde era No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Por aquí? De aquí vengo creo No, por aquí es No me acuerdo Cuidado Cuidado Jajaja Reconocimiento Recibido Tiene? Sí Mira el ten... Te... Damos reforcios Pero ¿Por qué? Si no los necesitan chicos Pero lo juega muy bien. ¿Cómo que flanquear estás loco? ¿A dónde ibas? Van a ser dos en breve. Vale, por ahí a los ramos perdí todo el escudo. Por aquí. Nada. Aquí están los servidores tengo. De acuerdo, ya veo que se ha reiniciado la red. ¡Muy trabajo! Dentro de más o menos el sistema volverá a estar en línea. Bueno. Ey, pasó. Veo, sí. Ahí tiene tu cobertura. Otro pasó. No, granada, nada. Ey, si usamos la metralleta me parece que... En lugar de esta perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo como mongolo. Usando la escopeta. Guarda la escopeta solamente para los jefes ya. A ver si no perdemos más tiempo. Parece así como los tanquecitos. Tenía razón. La seguridad está en una red independiente. Puedo controlar la señal de las cámaras. Pero no tengo acceso directo al sistema. añita. Total. Ara放心a. Está yendo. Estosumsimosctados dosingos. Estos maestrosamicos los peces. Con deportistas podemos desempeñar el самое más importante. Cesaratos disponibles sistemas que клonanar a sus equipos Cuttero, con ثم de�ows. Ok, porque cuando dice os, no sé, se supone que serían como que... La has visto, ¿verdad? Sí. Ella es la original. Acabo de captar el transmisor de Fettel delante de ti. Ten cuidado. Me hicieron a partir de ella y nací de ella. Estamos separados, pero somos uno solo. Cosa más rara, en verdad. Supongo que tengo que evitar el fuego, ¿no? Otro. Mierda. Mierda, he vuelto a perderlo, joder. Voy todo tenso, un poco, no sé. No me acuerdo de casi nada aquí. Oh my god, what the... What the hell? Dios mío. ¿Qué opinas, Jin? Alguien estaba muy cabreado por aquí. Genial. ¿Alguna otra cosa útil que añadir? ¿Has visto que no hay agujeros de balas? Ni un casquillo. Esos tíos no dispararon. ¿Entonces qué les ha matado? Ni idea. Bueno, pues averígualo. Muy bien, colega. En marcha. Fetel tiene que estar cerca. No sé ni por dónde empezar. Una liquefacción casi completa. What the hell? ¿Algún agente químico? Esto va a llevar bastante tiempo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ten cuidado. Ten cuidado. Dime algo que no sepa. ¿Cuánto llevo? ¿Un Jorinite? Vamos, llamo bastante. Fuera de regalo. Intervalo 5, ¿no? Evacuación. El rehén está seguro. Lo están interrogando ahora. Recibido. Mantenedlo vivo hasta que llegue el comandante. ¿Dónde está? Aquí. Aquí estamos. ¿A dónde vamos? Se ve una nalga, ¿eh? Parece que no hay nada. No necesito las escopetas, pero... Ok. No sé por qué pensé que estaba abajo. Pero por pensar eso... Me pulso fino. Bueno, otra pistola. ¿Para dónde ibas, amigo? Repisteado. Aquí. Vamos a la de esta. No me interesan los mensajes. No voy a presionar eso a los mensajes. Porque es malo. Son mensajes inútiles. Que no aportan nada. Va por el rehén. ¿Tú crees? Aquí es muy difícil pegarles. Así que voy a utilizar esto. Aquí está. Que tiene precisión. Directa. Ahí está. Joder. Para que dejen de disparar. Porque si no. No veo. Para que se vaya el humo. Porque no veo. Shit. Uff. Mira cuantas balas. Puso la mesa. Que OP. Ya voy hijo. Espérate. Ya voy. Ya voy. Por fin. Puedes hacer algo con estas bombas. Vale. Otro civil. Mama oso. Hemos encontrado a un rehén. Pero parece que está cargado de explosivos. Recibido. Enviaré a alguien para que os ayude. Dale un transmisor. Hola. ¿Pertenecéis a algún tipo de fuerzas especiales? Eso es. Ahora siéntese, señor. Bipsog. Aldus Bipsog. ¿Estás sentado? El equipo de demolición está en camino. Vale colega. Hay unos ascensores cerca de tu posición. Asegura la zona y escolta al equipo hasta aviso. Ok. Vamos allá. Agarramos otro chaleco. Y ascensores. Eso es igual a. Gente que va a venir en los ascensores. ¿Verdad? Pues no creo equivocarme. No creo ni equivocarme. En verdad. Voy a estar revisando. Voy a poner a ver cositas. Alguien está jugando con el sistema de seguridad. Quizás estén tratando de acorralarte. Hola amigo. No sé ni qué le pasó. Pero ok. Me está ahí por aquí. Siguiente. Va a dar uno grande. No dispares. Ok. Me alegro de volver a verte. Hola amigo. ¿Hay algún modo de abrir estas puertas? Por desgracia no. Entonces tendremos que improvisar. ¿No hay nadie contigo? Es increíble que hayas sobrevivido tanto tiempo. Acá digamos que no es más. No soy un idiota como tú. Ahí va. ¡Ah! Ya está. Negrito. Vamos por Bishop. Supongo que nada más tengo que llegar y listo. Por aquí. Por aquí. A ver. Aquí. A ver. ¿Eres el experto en explosivos? En efecto. No te preocupes. No va a pasarte nada. Quítame esta mierda de encima. Por favor. El que montó esto es todo un profesional. ¿Y se supone que me tengo que quedar más tranquilo? Puede que él sea un profesional. Pero yo soy un maestro. ¿Una alarma de incendios? Se activó en una oficina de seguridad de ese episodio. Tendrás que apagarla para poner en marcha los ascensores. Investigando que usa la alarma. Pero es obviamente la niñita o el estúpido gordo de mierda de eso. Señor Bishop. ¿Tienes idea de por qué le tomaron como rehén? Estamos preguntando por Harlan White. Tu hija Alice. Yo estamos en el mismo grupo de trabajo. ¿Qué tipo de grupo de trabajo es? Llevamos 25 años trabajando en un estudio del distrito Alpwood. Nadie nos contó para qué ir. ¿Y dónde está su hija ahora? Su oficina está en el edificio de dirección. En el sexto piso. Y déjame adivinar. Voy a tener que ir yo, ¿verdad? Obviamente cuando apague la alarma va a estar ahí la niña. ¿Qué? 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 Sé quién eres. Genial. Los ascensores ya funcionan. Pero ahora las puertas de seguridad se están cerrando. Tendrás que encontrar otra forma de llegar al tejado. Holiday, podéis encontrar al Sr. Bishop? Lo cuidaremos bien! Reunirse con Holiday y Bishop en el tejado. WTF? Seguro? Alguna teoría? Voy a necesitar trabajar en el laboratorio. Muy bien, vuelve al tejado y espera. Puede que tarde un poco en conseguirte un transporte. Conforme. Ok, por aquí no? Ah mira. Pero ya no hay nada. No voy. Ush, esta oscuridad hueón. Ok. Pensé que era otra cosa y no hay un cadáver cayendo. Muchos cadáveres, fantástico. Una lengua. Los datos se están cargando. Cuéntame. Bueno, esto confirma que Perseo entrenaba a comandantes con telepatía para trabajar con soldados clon. Aunque parece que Paxton Fettel era el único comandante del programa. Lo extraño es que se reestrena ahí como el segundo prototipo. El segundo prototipo. Uy, no mires abajo. No mires abajo. Uff. Las alturas no me gustan mucho. Que digamos. Es posible que intenten venir por aquí. Si, es muy posible. Bueno, voy a esperar. Porque probablemente vengan por aquí entonces. Me conviene. A ver si vienen. Si no vienen, salgo. No. Supongo que van a ser cerca. Bueno. Hay más, hay más, eh. Voy a atrizar esta. Wow. Creo que necesitas más que apoyo. A ver. Ahí está ahí un poco. A ver. Voy a agarrar pistola ya. Porque estoy viendo que. Voy a empezar a gastar esta. Porque ya tengo. La arma anti. Oye. Hace daño a la pistola, eh. Mata de tres tiros también. Dios. Hace daño. No. Usa la pistola también. ¿Dónde ibas, amigo? Cada vez que tenga chance. Agarra la pistola, supongo. En lugar de dejarla. La agarro. En lugar de dejarla. La agarro. Hijo de pirra. Me reventó el barril también. Rata de cloaca. Me reventó el barril. Bueno. Unos cosas que pasan en el helicóptero. Y aquí tenemos un trato. Los equipos de rescate van a abandonar la búsqueda de Jankovski. Espero que sólo se haya golpeado la cabeza y esté vagando amnésico por el puerto. Espero que se haya golpeado la cabeza. Jajaja. Jajaja. Cuán que preocupación por el compañero. Cuán que preocupación por el compañero. Probablemente. Baje. No pudo. No pudo. Yo recuerdo que sea lo mismo. No es así. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hasta luego. No lo sé. No lo sé.